Por el instante de que lo amortice, ya hay que seguir con las respuestas, porque las personas que se cualizan va a ir... Laboratorio Print3D Solutions es una compañía de base tecnológica surgida del spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha. La solución tecnológica que tenemos, propietaria, se basa en una patente que define una barbotina que permite hacer materiales cerámicos que pueden ser producidos a través de distintos métodos de producción asequibles. Las cerámicas que producimos en Print3D Solutions poseen propiedades técnicas muy avanzadas. Son resistentes térmicamente, resistentes mecánicamente y además somos capaces de dotarles de propiedades ad hoc para cada una de las aplicaciones que el mercado nos exige. Los materiales que utilizamos son cerámicas técnicas y tenemos la posibilidad de cambiar sus propiedades, como por ejemplo aditivándoles nanocargas. Podemos hacer cerámicas conductoras, aditivando la matriz cerámica con nanocargas de óxido de zinc o de grafeno. También podemos aumentar sus propiedades mecánicas con, por ejemplo, hitria, carburo de silicio también, nitrubros de silicio. Y también investigamos sobre materiales cerámicos para hacer baterías de litio. Somos un equipo interdisciplinario. Es muy curioso, es muy interesante porque hay conformación de química, conformación de físicos, ingenieros en electrónica, ingenieros mecánicos. Es un equilibrio muy interesante. Siempre trato de incentivarlos a que piensen sin ningún tipo de límites. Prefiero que nos equivoquemos por actuar que por no actuar. Prefiero que nos equivoquemos por actuar.